Hoy los convocamos a todos los estudiantes de internacionalización extranjeros que han venido a nuestra universidad a cursar para darles la bienvenida formalmente con la presencia de nuestra señora rectora y señora vicerrectora. ¿Cuántos estudiantes son? Bueno, son muchos, cada vez va aumentando más este número. Son alrededor de entre 12 y 15 extranjeros, pero también hemos convocado a nuestros estudiantes que han realizado una movilidad en el exterior para conocer sus apreciaciones, sus experiencias, los desafíos que han enfrentado. ¿Estos estudiantes de qué países vienen? Bueno, tenemos una estudiante de posgrado de Japón, una de Italia, tenemos estudiantes de grado de España, de Colombia, de Brasil, de Bolivia. Es variado. ¿Ellos están recién llegados y van a estar todo el cuatrimestre aquí en la universidad? Sí, van a estar todo el cuatrimestre. En el caso de la estudiante de Japón y de Italia, algunos meses más porque han venido por el término de un año y siete meses respectivamente. ¿Ellos vienen en el marco de distintos programas de movilidad? Sí, así es. Tenemos estudiantes de convenios bilaterales, como por ejemplo, Cundinamarca, que es Colombia, en el marco del programa Marca, que es Brasil y Bolivia. En el caso de la estudiante japonesa, viene con una beca del gobierno japonés. En el caso de la estudiante de Italia, viene con una beca de su universidad de origen, que es la Universidad de Salerno. Profesora, ¿qué importancia tiene generar estas instancias de intercambio, de que chicos de la universidad puedan viajar a otros países y estudiantes extranjeros vengan aquí a nuestra casa de estudios? Bueno, para nosotros una importancia fundamental, porque es la internacionalización de la universidad, que es justamente permitir abrir la mente, desarrollar habilidades de interculturalidad, de poder dialogar en un contexto global. Entonces, para nosotros es tremendamente importante. Y por supuesto que esto, que es acotado a determinada cantidad de estudiantes, por el costo que tiene, lo complementamos con todas las prácticas de enseñanza de internacionalización que se hacen en un contexto virtual. Entonces, de ahí vamos avanzando y vamos sumando experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!